Vamos a jugar al precio justo, el precio justo, el precio justo en Aldi Si adivináis el precio del producto, os lo lleváis Claro, porque en Aldi han bajado 450 productos de precio Vale, perfecto El quita manchas de Aldi ¿Cuánto crees que cuesta? Cógetelo, tócalo, siéntelo Siete ¿Cuánto quita manchas has comprado tú? Dos, noventa y nueve ¿A la primera? Dos, ochenta Dos, noventa y nueve Dos, noventa y nueve Estas maravillosas lonchas de queso tierno de vaca Tres, setenta y cinco Mucho menos Dos con treinta Menos, menos, menos Es imposible Uno, cincuenta y nueve Fenomenal, vamos ¿Qué ha sido para esta noche? Vale, muchas gracias Este detergente Tres, noventa y nueve Menos Pues cuatro euros Menos Tres, noventa Menos Todavía menos No me puedo creer Tres Treinta y nueve Muy bien Filetes de salmón, ¿cuánto crees que valen aquí en Aldi? Siete, cincuenta Menos Seis Cinco ochenta y noventa y nueve Muy bien Que se lo lleve todo Se lo merece Me lo merezco ¿Dónde se hace la compra? En Aldi ¿Dónde han bajado los precios? En Aldi Y aparte de estos Hemos bajado el precio a cuatrocientos cincuenta productos Pero cuidadito Nunca la calidad ¿Qué pasa si lo lleve todo? No me lo merezco Gracias.